Peso Pluma desmiente a supuesto robo de millonaria y lujosa cadena de Spider-Man Pues resulta que el cantante del momento Peso Pluma Incendió las redes sociales con titulares de varios medios de comunicación Cuando se difundió la noticia de que había sido víctima de un robo de una valiosa joya Con la figura de su superhéroe favorito, Spider-Man Sin embargo, más tarde, el intérprete de Bailando Sola Aparentemente salió a desmentir los rumores Fue mediante TikTok donde circuló un videoclip En el que se percibe a Peso Pluma en medio de una multitud de personas Con cara de ilustre y preocupado Por lo que muchos de los internautas aseguraban que su preocupación Fue debido a su millonaria y lujosa cadena de Spider-Man Que supuestamente habría sido robada Durante algunos minutos en material El cantante luce preocupado mientras busca una persona El cual menciona el de la gorra Pues es lo que se alcanza a escuchar en el video La supuesta cadena lujosa robada Se encuentra aproximadamente en 8.5 millones de dólares Lo cual fue viralizada en todas las redes sociales Para finalizar, lo que muchos no saben es que el artista mexicano ya aclaró lo sucedido Explicando por medio de un comentario en uno de los videos que se viralizó Que todo se trataba de la celebración de su cumpleaños en un antro Y que su cara de preocupado se debía a que sus amigos no podrían entrar junto con él Por todas las personas que se encontraban en el lugar Así que bueno que piensen ustedes sobre esto Recuerden que pueden opinar en los comentarios Y suscribirse a este canal